Bien, nos encontramos en la Ruta 3, kilómetro 507. Está atrás de mí el puente Itapeví. Aquí, en las últimas horas, un vehículo que viajaba de norte a sur, precisamente por los datos que tenemos, aparentemente vendría de Paso de los Libres, con dos ocupantes, derrapa, todavía no sabemos exactamente cuáles fueron las circunstancias, sale, pega contra el guardarray, si ahí lo pueden apreciar a través de las cámaras de Carlos Pucholo, y luego pega aquí, en el otro lugar del guardarray, el vehículo sale volando, a ver si me acompañas, acá están los vehículos de policía caminera, están bomberos, que fueron los primeros que llegaron al lugar, el vehículo pega contra la cartelería, acá lo pueden ver, y de aquí sale volando. Cercano al arbusto pueden ver las huellas, donde hace el primer impacto del vehículo, de cómo vuela, y luego cae directamente al río. Está completamente en este momento tapado el vehículo, uno de ellos logró salir, y fue el que alertó a las autoridades de lo que había pasado, que salió a pedir ayuda, y ya cuando se pudo entrar y sacar a la persona que estaba dentro del vehículo, lamentablemente estaba sin vida, una persona de 62 años de edad, los dos son argentinos, los dos que ocupaban el vehículo, conductor y acompañante, y en este momento está Prefectura, con los buzos, y también con maquinaria pesada, tratando de sacar el vehículo, que está completamente tapado, sobre el río Itapeví, aquí en el kilómetro 507, en la ciudad de Salto. En cámara, Carlos Pucholo, el informe de José Enrique Leivas, para Monte Carlo Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!